Bueno chicos, os traigo un vídeo el día antes de que salga el Tower of Fantasy. No podemos entrar aún en el juego, pero ya se nos permite crearnos el personaje. Si queréis saber la hora exacta a la que va a salir el juego, que es un free to play, entonces podéis ir a la página y podéis ver que hay un contador. Yo lo he visto ahora y quedan como 12 horas. Vamos a ello. Y para que veáis que aún no se puede jugar, le damos Servidor en mantenimiento. Vale. Vamos a Plantillas. Y aquí ya podemos empezar a montar nuestro personaje. Podemos ver que aquí hay plantillas básicas para empezar a editar y luego tenemos las populares. Lo suyo es obviamente hacerse uno personalizado. No tiene sentido hacer un copia y pega. Se llaman nómadas los personajes de aquí. Tipo ciborg. Cuando el servidor esté disponible, puedes visitar el sistema de apariencia para importar tus nómadas al juego. Creo que voy a empezar como base con este. Vale, podemos cambiar el traje. Accesorios para la cabeza. Me imagino que más adelante se irán desbloqueando más accesorios. Esto es solo el de creación desde cero. Ah, mirad. Aquí también podemos tener... Vale. Y características faciales. Mentón, mandíbula... Buah, esto es un peligro. Uy, incluso tenemos tatuajes. De hecho, podemos hacerlo aleatorio. Le damos aleatorio a ver qué sale. Tengo por qué. Al fin y al cabo, para restablecerlo podemos simplemente venir aquí y... Venga, vamos a hacerlo aleatorio. Vale, salen bastantes cambios. Pero la tendencia general me recuerda un poquito al estilo del Deus Ex. O... Al del Hunter x Hunter. No sé por qué. Está claro que el tema... En realidad, por mucho que le dé, sale más o menos lo mismo todo el rato, ¿eh? No tienen ninguno que tenga cadenas. Bueno, este tiene una especie de cuerda, pero no es exactamente lo que tengo en mente. Me voy a quedar con este porque me mola lo que le han puesto en las piernas. Podéis ver que tienen aquí como tuberías enchufadas en los gemelos. Caray, las gafas estas son enormes, ¿eh? Ahora, que se pueden hacer más pequeñas. Ah, no, que se pueden hacer más grandes. Ok. Le ponemos la cinta esta. Que cuadra con el pelo. Aunque bueno, el pelo luego también tendremos que editarlo. O le ponemos parche. No, es que no me gusta porque... El parche parece que está un poco suelto. Si le pongo un accesorio sería este. Wow, incluso podemos hacer que sea bajito, medio o alto. Por cierto, el juego, lo comento ahora mientras estamos editando, también tiene activado drops. Es decir, si estáis viendo a gente que está transmitiendo esto en Twitch, me parece que hasta las... Si acumuláis cuatro horas, conseguís, no sé si son tres o cuatro recompensas por si vais a jugar al juego. Y obviamente, ya sabéis que en mi canal los drops también están activados. Vamos a ir ahora con el cabello. Lástima que no podemos hacer uno en plan Jojo. Eso quedaría... ¡Vamos! Oh, con la trencita. Le dejamos trencita. Este no cuadra porque es todo hacia atrás y luego este para abajo. Este igual, demasiado lacio y este es muy tenso. No. Este cuadraría más si estuviera un poco más asalbajado. Claro, es que me gustaría hacerlo tipo Jiraya. Esto es lo que más cuadra con el pelo que tiene. Me imagino que más adelante van a sacar cosméticos, peinado, accesorios tal, por gachapon o de pago. Es como la tendencia general de estas cosas. Pero bueno, vamos a cambiarle el pelo. Claro, es que si supiera más o menos cómo es el tema peleas y todo en el juego, diría, pues venga, va. Tengo claro que me voy a hacer un personaje de fuego. O tal vez le hago un pelazo de fuego, ¿no? Aunque también estaría bien, debo señalar, que nos dijeran si más tarde se puede editar el personaje. Que yo entiendo que sí, ¿no? Si van a meter accesorios y tal. De hecho, me estoy fijando. Tienen muchos colores, pero... No tienen negro. ¿Qué pasa? ¿Tienen algo en contra de la gente del pelo negro? ¿Qué pasa? Es que el color negro y el blanco tienen significados profundos en este juego. ¿Este no es el pelo que tiene Senku? ¿Del Dr. Stone? En plan, con el de esto verde. Esto. Aunque me parece que el verde tendría que ser un poco más... Me dan creo un boleto para cambiar la apariencia como recompensa de preregistro. Que si al menos podríamos cambiar también el color del accesorio o los patrones. O sea, yo no es por nada, pero... Lo de la personalización lo podrían haber currado un poquito más, ¿eh? Me gustaría intentar hacer un patrón... Ah, mira, este queda bien. No es el mismo de antes, ¿eh? Este es un poco más oscuro. Aquí el problema es que, si os fijáis, hacen la línea así. Si me fijáis que fuera en plan... Así. Entonces, o sea, en plan... Así, 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 así... La cosa cambiaría. ¿De verdad que esto que esté colgando justo delante del ojo me va a volver loco luego cuando juegue? Pues aquí lo tenemos, nuestro personaje. Tenemos aquí las super botas. Y también tenemos... Un ojo normal y un ojo ligeramente cambiado debido a una... Quemadura que tuvo por su pasado trágico. Además de un pelo a los Senku del Dr. Stone. Y el ojo este estoy pensando que igual termino de ajustarlo ahora. Venga, vamos a dar de momento a tirar con este. Siguiente. Vale, completar. ¿Guardar y usar este estilo? Sí. Supongo que ya está. Ahora ya estoy usando este. Vale, efectivamente. Lo tenemos ya guardado. Muy bien. Y si ahora me voy a plantilla... Me he equivocado. Vale, aún tenemos... Bien, bien, bien. Quería asegurarme al 100%. Nómada intrigante... ¿Cómo que intrigante? Oye. ¿Qué quieres decir con que es un nómada intrigante? Esta parece sacada del Tale of Arise. Esta... Lo típico. En plan Neko. Me lo imaginaba. Conejo. Esta mola. No sé cómo han hecho el efecto este de... Degradado de los ojos. Me imagino que es sombra de ojos. Y este sí que está currado. Aunque estoy viendo que todo el mundo... Le han puesto nómada intrigante. A ver. ¿No se puede acercar más o...? Ajá. Claro, aquí tenemos uno. Que está imitando los del... Nier. ¿No? Creo que eran. Ah, esta es del... Esto es una referencia completa al anime este que están haciendo ahora. De la vampira. Aquí tenemos uno que han hecho tipo Hinata. Por lo que parece ser. Os espero mañana en directo para poder probar el juego. Y veamos a ver qué tal está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!